La principal referencia para lograr estos objetivos es el arquitecto, que es el que le va a, digamos, aportar el liderazgo desde el punto de vista de cuáles son las decisiones que hay que tomar, tomar decisiones para poder apoyar al project manager en esto. Pero la responsabilidad de la arquitectura es 100% del arquitecto. El arquitecto es el responsable de cómo va a funcionar ese proyecto. ¿Sí? Cómo va a funcionar ese proyecto de software, ¿no? Hay una pregunta para Gustavo. Gustavo, ¿existe un método para evaluar arquitecturas del SEI llamado TAM? Sí, existe, Omar. Como le dijiste a Gustavo, le voy a dejar que lo responda a Gustavo. Pero le vamos a dejar a Gustavo que responda. Hola. Sí, me estoy muriendo por responder esa pregunta. Sí, existe el método TAM, digamos, un método bastante pesado de evaluación de arquitecturas. Básicamente lo que involucra TAM es una serie de cuatro fases que, a diferencia de los métodos típicos de evaluación de arquitectura, es que lo que plantea TAM es evolucionar la arquitectura como parte del proceso. Eso es básicamente lo que plantea TAM. O sea, dos cosas diferentes de los métodos de evaluación es que, por un lado, es un método evolutivo de evaluación de arquitectura. No es el típico método de evaluación de arquitectura en el cual vos vas, evaluás la arquitectura, generás los riesgos, el plan de acción y te vas. No. Lo que plantea TAM es un método un poco más pesado, en el sentido de que tiene un poco más de... Muchos más stakeholders involucrados, roles, funciones que se tienen que hacer. Y a su vez tiene que, cada una de las iteraciones, la arquitectura va a ir evolucionando. Entonces, es un trabajo más en conjunto. No es solo un trabajo del evaluador o del arquitecto que comunica la arquitectura, sino que a través de los escenarios y los quality tree, otro concepto también interesante que involucra a TAM, van evaluando cada uno de los tributos de calidad que está teniendo que lograr la arquitectura. No sé si respondí completamente la pregunta. O sea, uno de los conceptos que involucra es el tema de, como bien dije, el tema de hacer algo más iterativo y que la arquitectura se va a ir documentando, correcta, se va a ir documentando y se va a ir cambiando por cada iteración. Pero, por otro lado, también agrego un concepto de trade-off, en el cual lo que se intenta ver es cuáles son los requerimientos, los atributos de calidad que están compitiendo entre sí y, obviamente, permite la clarificación de los requerimientos. Como output de esa evaluación grande que se hace con ATAM es, no solo vas a tener la arquitectura documentada, no solo vas a tener una arquitectura con mayor, que va a cumplir todos los requerimientos, porque se va a ir iterando y se va a ir produciendo diferentes arquitecturas intermedias candidatas, sino que también se va a mapear lo que son las decisiones de arquitectura con los requerimientos y, a su vez, se van a identificar cuáles son todos los trade-off. No sé si, Omar, te respondí la pregunta. Si no, hay cosa de repreguntar y volvemos a responder. Sí, ahí está, ahí está la respuesta de Omar. Bueno, no hay más preguntas por el momento. Así que, bueno, la realidad, o, ¿en qué etapa de un proyecto se une el arquitecto de software? La realidad, lo que más conviene es que esté desde las primeras etapas, desde el primer momento, y que esté a compañía durante todo el ciclo de vida. Bueno, por hoy ya, aparte de que estamos con los tiempos, vamos a estar cerrando. La verdad es que les queremos agradecer mucho a los que han participado de este webinar. Sabemos que hay gente de muchos lugares. Vivimos ahí de, tanto de Argentina como de México, España y un montón de otros países. Así que les queremos agradecer por su participación. Y, seguramente, si quieren ver este curso, como decíamos, si lo pueden seguir avanzando, se pueden anotar en el link. Gustavo, ¿quiere decir algo más, creo? A ver si puede cerrar. No, justo estoy viendo que hay unas preguntas más. Creo que tenemos, acá nos están avisando que tenemos 10 minutitos más para responder. Y no se las hacía responder por mail. Bueno, digamos, las últimas tres preguntas que hay son Mercedes Aloysio, está preguntando sobre en qué etapa de un proyecto se une el arquitecto de software. Es una pregunta bastante abierta y no creo que pueda responderla completamente. Pero, bueno, primero, entendamos, mi respuesta a eso, simple y al pie, es cuanto antes. O sea, depende también de qué metodología uses. O sea, no es lo mismo una metodología más encascada, en donde la arquitectura se hace en una determinada etapa, que una metodología más iterativa, donde la arquitectura y la aplicación van a evolucionar al mismo tiempo. O sea, mi respuesta fácil a eso es cuanto antes. O sea, si la vemos como un productor de software, bueno, va a ver una propuesta. O sea, podemos pensar que un proyecto puede tener dos etapas, dos grandes etapas. Una etapa de propuesta y una etapa de desarrollo de la solución. O sea, generalmente la pregunta que me hacen más a menudo es ¿cuándo el arquitecto deja el proyecto? No cuando empieza. Cuando empieza es cuanto antes. Pero, bueno, generalmente cuando hay una etapa de propuesta, si no está la solución, no hay manera de poder estimarla, no hay manera de poder planificarla, no hay manera de poder llevar algo concreto. Lo cual, cuanto antes, es la respuesta. Después Alejandro habla de cómo es la mecánica del curso de e-learning. La idea es trabajar, bueno, están todos los capítulos, todos los temarios, cada uno de los capítulos tiene una idea muy parecida a lo que vimos acá. Es tipo, es con, van a ver presentaciones, van a ver apuntes, estas presentaciones y van a estar habladas estas presentaciones por nosotros. Eso es básicamente. Y obviamente va a haber un módulo por semana y vamos a tener actividades cada una de estas semanas, van a haber evaluaciones que van a tener que aprobar para tener certificado y a su vez van a haber foros en los cuales van a estar interactuando con los docentes. A ver, si hay alguna pregunta más. ¿Las decisiones de un arquitecto pueden ser observadas o se toma como decisión final? Muy buena pregunta esa. Decisión final, ¿eh? No, no puede, nadie puede, digamos. La realidad es que obviamente es una gran tarea de poder escuchar a todos, ¿no? Y incluso es muy buena la pregunta porque es lo que ocurre en muchos casos que hemos escuchado que, claro, está el arquitecto, incluso un grupo de arquitectos, se encierran en una sala y desarrollan la arquitectura. O sea, esto habitualmente no sería lo recomendable. Se encerraron ahí, salieron una arquitectura y realmente hablaron con todos los desarrolladores, hablaron con los desarrolladores. Siempre va a haber alguien que va a tener una opinión por conocimiento y por todo. Y una gran tarea del arquitecto y muy importante es tener esa habilidad de poder detectar qué es importante y qué no de todo lo que le comentaron. Así que definitivamente cualquier decisión que tome el arquitecto, como creo que cualquier persona es, digamos, se la tiene que hablar. Y la gran parte del arquitecto, como decíamos, es esto. Poder detectar y no pensar que tomó esa decisión y que sabe todo. O también decir, tomar una decisión y poder retractarse sobre esa decisión. Sí, es muy importante saber cuándo retractarse, saber cuándo es el punto de no retorno. Diciendo, bueno, si ahora no me retracto de esto, tengo que volver atrás o hay un problema. Es gran parte de la habilidad que tiene que tener el arquitecto y es muy importante. E incluso una cosa más que podría comentar al respecto, me parece interesante, que el arquitecto tiene que ser tan explicativo con su arquitectura que lograr que los demás puedan explicarla por él. Es como un gran objetivo, como diciendo, bueno, si el arquitecto logró comunicar bien la arquitectura, sería ideal que un desarrollador pueda incluso explicarla. Así que, bueno, ahora sí, vamos cerrando porque ya nos quedamos sin tiempo. Nuevamente, les agradecemos. Ya Gustavo les comentó la metodología de este curso. Lo pueden ver en el link o eventualmente, obviamente, cualquier pregunta pueden hacerla. Bueno, muchas gracias a todos. Los saludamos y espero que... Esperamos sus comentarios y esperamos verlos en el curso. Gracias por ver el video.